Siempre es bueno sentir el viento en mi sal. ¡Hola, Lucas! La próxima vez podrías avisarme, ¿no lo crees? ¡Hola, Arlo! Justo a tiempo. ¿A tiempo? ¿Para qué? Es hora de volar del nido. Y creo que estoy listo. ¿Qué es volar del nido? Mamá dijo que cuando sea grande y muy fuerte, estaré listo para volar por mi cuenta. Eso es volar del nido. Eso suena increíble. Y cuando me vaya, será para siempre. ¿Estás seguro de esto? No eres tanto más grande que yo. De ayer a hoy crecí una pluma en altura. Muy bien. Con cuidado. Porque ahí voy. Ven, grande y fuerte. Pero, pero, ¿qué hay de tus amigos? ¿Quieres que vayamos a buscar a Wimble? ¡Wimble! ¡Ya voy por ti, querido Wimble! Sí que lo voy a extrañar. Gracias por ayudarme a recordar a Wimble. ¿Ustedes pueden creer que casi me voy sin él? Bueno, ahora sí nos vemos. Parece que por fin lo está haciendo. Algo así. ¡Adiós! ¡Nos vemos, Arlo! Hola, Arlo. ¿Cómo estás? Excelente. Hoy voy a dejar el nido. Porque ya soy grande y fuerte. Ah, claro. Recuerdo el día en el que dejé mi colmena junto a mis 312 primas abejas. Es un montón. Sí. Siempre es más fácil independizarse cuando lo haces junto a tus amigos. Bueno, buena suerte. Muchas gracias, Maisie. Ay. Maisie tiene razón. No puedo dejar el nido sin mis mejores amigos. Sí. Todo es mejor cuando tus mejores amigos te acompañan. Voy a ir a buscarlos. ¿No somos sus mejores amigos? Wow. Creo que veo algo. Tranquilo. Eso. Pero, ¿qué es todo esto? Estos son algunos de mis amigos. Está Wimble, el palo suave, bebé bellota, roco, pluma de la suerte, pluma super suertuda y pluma cuerca. ¿Y todos estaban en tu nido? Sí. Y todos vendrán conmigo. Uy. Uuuh. Uuuh.